Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí no eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Que lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Quería progreso a la calle le di un receso Mi voz tenía peso con un corazón preso Ella me libró de todo mal con tan solo un beso Ha sido un proceso pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo Estoy enamorado conmigo conmigo abatallado Conmigo abatallado Todos los soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo el menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De morres perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Y sé por quién te desvela Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese Porque en tu despertar Es ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada No, 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 no No, no, no No, no, no